Estamos aquí en este recinto reunidos para la presentación del libro Bellavista en el tiempo. Bienvenidos a este acto cultural en que se presentará la obra Bellavista en el tiempo con imágenes fotográficas del archivo del notable coleccionista chalaco doctor Humberto Currarino Camaré y que ha sido preparada por un equipo multidisciplinario de la Municipalidad de Bellavista que auspicia la presente edición de 5.000 ejemplares. Una mención especial merece, con nuestro sincero agradecimiento, la señora Teresa Moyano de Currarino, quien nos brindó todas las facilidades para poder acceder al archivo fotográfico, elegir las fotografías aquí publicadas y las que se exponen en el salón de exposiciones que lleva su nombre. Bellavista, identidad, tradición y cultura. En estas páginas ustedes se van a enterar un poco de historia, cómo Bellavista surge a partir de una tragedia, un desastre natural que ocurrió en 1746. Un mega terremoto con un respectivo tsunami destruyó Lima y Callao. El virrey de aquella época, Manso de Velasco, el conde de Superunda, decidió reconstruir el Callao, pero esta vez en una zona segura a distancia prudente del mar. Es así que nace Bellavista, digamos, ubicada en una zona geográfica con un buen clima, buen aire, con áreas verdes. Por ahí viene también el nombre. Agradecido también por la participación de la familia Corralino en general y a usted por esta exposición de haber colaborado por la educación y la cultura en Bellavista. Muchas gracias a ustedes. En mi presencia como alcalde y además en una cuestión circunstancial de un cargo pasajero, podemos contribuir a la cultura, a la educación, pero sobre todo a la identidad que tiene que tener toda persona. No solo el Callao. Toda persona en el planeta siempre debe vivir arraigado a algo importante que lo conlleva a su existencia. Y esto se materializa el día de hoy con la presentación del libro. Como bien se ha dicho, se va a proporcionar a todas las aulas, a todos los escolares a nivel del distrito, puesto que tenemos casi 25.000 alumnos de nivel inicial hasta el nivel secundario en Bellavista. Los pueblos tenemos que conocer nuestra historia. Ya lo dijo el alcalde, lo dijo Daniel. Nosotros tenemos que primero crear identidad en cualquier parte en la que vivamos. Si no queremos a nuestra tierra, si no tenemos la identidad, no podemos conocer ni siquiera el presente. Por eso felicito y agradezco la iniciativa de Daniel.